Naula se divorció, señores, por fin, por fin. ¿Hace cuánto pasó? Hace exactamente semana y media la señora vino acá al país para firmar los papeles. Sí, Naula. Y ahora es un hombre soltero. Tengo entendido, y por fuente fidedignas, que el matrimonio aún con Mayra no está todavía en planes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos... Claro, ellos... No, no, no. Aparte de que ellos están bien fundamentados como hogar. Ellos están queriendo poner su negocio primero. Qué lindo, qué lindo. Y lo que van a invertir... Pero déjenme decirle que no tiene nada que ver. Eso es un pretexto. El que quiere casarse lo hace como sea. ¿Y por qué no se divorciaban? Porque la señora tenía un poquito de retraso y no podía venir acá. ¿Pero qué, en la mente o en el vuelo? No, en el vuelo. Ah, ok, porque usted dice sí, en la mente. En el vuelo. ¿En qué se casó David, perdón? En todo caso, David Naula está completamente soltero, no tiene ningún vínculo en papel, pero sí tienen el vínculo, obviamente, de su hermoso doviazgo que tiene con Mayra y también su hogar, ¿no? Aparte que con su primer matrimonio, él también tiene un hermoso hijo. Yo he escuchado también que ya Mayra como que sí quiere la... ¡Gracias!